Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxings aquí en mi canal. En el día de hoy haremos el unboxing de este dron, que es una marca Best, modelo X5G. Bueno, no lo llaman dron, lo llaman helicóptero, como lo dicen. Y lo único importante es que esta tiene como grabación en 720p, o sea en HD normal. Por fin tendremos un dron que graba en HD. Así que, sin más triángulos, vamos a proceder ahora el unboxing de este dron, de este dron marca Best, X5G. Vamos a proceder este unboxing. Sacamos de inmediato de esta caja, como ustedes lo pueden ver ahí todo separado. Y lo primero que encontramos es este control remoto. Así venía, así venía un control remoto, que ahorita se lo voy a sacar la protección. Y aquí tenemos el control remoto, así, de color blanco, tal como está. Tiene los colores de luces, de acrobacias. Ojo, este dron también tiene para hacer acrobacias, al igual que el Velocity Challenger XQ19 que vimos anteriormente. También tiene para hacer acrobacias. Y aquí están los botones para sacar fotografías y grabar video. Vamos a sacar de esta bolsa plástica que está situada aquí, en este lado. Y nos encontramos con esta bolsa llena de accesorios. Y ahora se los voy a mostrar. Lo primero que encontramos aquí son cuatro hélices de repuesto. Como ustedes lo pueden ver, cuatro hélices de repuesto. Las dos patitas, para poner directamente en la parte debajo del dron, las dos patitas. El cable USB, para poder conectarlas directamente al computador para cargar la batería. ¡Yuho! Ahora sí lo puedes cargar mediante un enchufe. Porque en esta bolsa que voy a sacar ahora, viene incluida este enchufe. Este enchufe para poder cargar directamente. A ver si la puedo enchufar. En una fuente de corriente, en una fuente de pared, más bien dicho. Y aquí tenemos su respectivo tornillo. Para poder sacar a la tapa del control remoto. Bueno, son todos los accesorios, pero lo más importante es el que viene ahora. Vamos a sacar de inmediato el dron que está en esta caja. Y bueno, aquí la tenemos, este dron marca BEST X5G. La verdad es que este es un dron bastante pesado, a diferencia del Velocity Challenger XQ19. Este es un dron bastante pesado y además tiene con su respectiva cámara... Perdón. Tiene su respectiva cámara que graba en 720p, o sea en HD normal. Y aquí hace falta poner los seguros y poniendo directamente las patitas, que son estas. Y por último, tendremos estos cuatro protectores para poner directamente al hélice del dron. Bien amigos, nada más que eso. Esto fue el unboxing del dron BEST. El dron BEST X5G. Un dron que graba en 720p principalmente. Y bueno, esto es mucho más pesado que el anterior. Muchas gracias por ver este unboxing aquí en NDC Televisión Chile. Si te gustó, haz clic en me gusta aquí abajo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos si Dios quiere hasta el próximo video. Chau, chau.